Previo a la celebración del Día de las Madres, el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional realiza un acto cultural a madrecitas de héroes y mártires del municipio de Sébaco, que entregaron a sus hijos en defensa de la paz, el amor y la revolución. Nuestro gobierno de unidad y reconciliación ha querido la unidad y hemos logrado esa unidad. De nuestras familias, de nuestras madres, estamos avanzando y consolidando la paz que anhelamos todos y todas. Para poderle reconocer los 365 días que ustedes hacen labor para la patria. El reconocimiento a ustedes debe de ser de toda una vida. Ustedes se lo merecen y nosotros como Alcaldía Municipal, nosotras como Gobierno Local, nosotras queremos poder transmitir ese sentimiento que nos llena de alegría por poder compartir con ustedes este feliz día. Estas madrecitas cada mes reciben paquetes alimenticios, atención médica y en esta ocasión disfrutaron de una mañana recreativa. En saludo a este 30 de mayo. Yo me alegro mucho porque los ha tomado en cuenta el gobierno hasta esta vez. En falta de mi hijo, pues, el gobierno está viendo por mí. Y le doy gracias al gobierno. A mí me da pesar porque, de verdad, me hace falta mi hijo. Porque, usted sabe, el dolor de un hijo es como el dolor de una madre. Pero, bueno, estoy conforme porque esta revolución ha sido bien para todos nosotros. Y que vive el Frente Sandinista y el presidente Daniel Ortega y Rosario Murillo, porque con ellos vamos a seguir viviendo mejor. Muy alegre. Para nosotros las viejitas ya, para que nos alegremos. Tenemos que luchar siempre, aunque estemos viejitas. Encantada de la vida, lo mejor que han hecho, que están haciendo. Le doy gracias a Diosito y al Frente, que no se olvida de mí. Más de 50 madres recibieron regalos y detalles de parte de la juventud sandinista 19 de julio, así como de las autoridades municipales, a la vez que disfrutaron de un riquísimo almuerzo. Para siempre 19, les informó Jazmín Castillo.